muy buenos días mi preciosa gente bienvenidos a un videíto más hoy así le voy a empezar a grabar pues estoy aquí adentro en el cuarto bueno pues saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes que van a ver este vídeo vale entonces pues todavía miren gente para enfocarles ahí estamos con todos los poderes dándole gracias a dios era por un día más de vida que nos ha permitido gracias a esas personitas también que me han estado animando me han estado ahí motivando porque querían gente eso no es fácil el labial se me ha regado fíjense que les voy a decir y cuando yo me caí verdad ya que me caí bueno incluso fue día viernes les voy a decir que qué duro sentir que tremendo eso es algo que mayormente verdad cuando uno ya ha tenido así pues caídas fuertes yo lo primero que me puse a pensar fue eso cuando yo caí verdad en mi hueso tronó igual se la vez pasada dije yo entonces pero con la misma pues dije yo se haga tu voluntad señor porque renegar no puedo la voluntad de dios verdad y él es el que a uno pues lo tiene acá y si no fuera por él pues no estuviera acá yo y ni ustedes estuvieran viendo este vídeo hace de que gracias a las personitas pues que siempre están ahí motivándome y mi familia el apoyo que me dan y hablando ahí pues también verdad el día que me llevaban ahí para caras sucia entier bueno pues ahora tengo que ir nuevamente ahí hablando ahí pues con un amigo el amigo rené gracias ahí por esos ánimos porque les digo yo que en estos momentos verdad cuando uno se siente así pues se siente tan bonito cuando las personas a uno verdad lo apoyan no solo económicamente gente sino también con esos ánimos porque a veces a uno se le baja la moral yo me sentía bastante bastante triste porque tener que buscar ahí verdad quien lo lleve al baño a uno y todo eso si quiere bañar alguno hay que andar uno pidiendo ayuda y tantas cosas verdad pero bueno vean ahorita no estamos como dicen verdad para dice ahí verdad es una canción dice pues ya lo pasado pasado pues para que seguir reviviendo no no quiero no quiero estar triste quiero estar alegre feliz contenta porque no es cualquier día este es un gran día verdad que dios nos ha regalado tanto a mí como a usted pues que le va a permitir ahí ver este video si usted pues dios le permitió miren ver este videito pues denle gracias a dios porque miren cuantas personas hay luchando luchando por sobrevivir no hayan que que hacer hay enfermedades crónicas graves y todo eso entonces gracias a dios pues mi salud está ahí voy siempre con el medicamento ahí verdad con la medicina para la presión todo eso ahí luchando porque miren tras de una u otra verdad porque fíjense que yo no sé no quise no quise hacerle ya video de cuando de cómo salí los resultados de mi examen no sé si les mostré pero quería reservarlo así verdad fue ni modo a veces la gente me pregunta que tal le dice como estas dije subiste un video decirles pues que créanlo bueno ahora yo creo que no es solo lo de la canilla sino que la medicina también pues me está haciendo efecto y me veo más ojeruda todavía lo que ya soy super ojeruda bueno pero miren lo que dice un dicho verdad siempre sonreír fíjense que estaba viendo escuchando escuchando a alguien que decía eh si nosotros nosotros tenemos nos podemos fotografiar solo por por encima si nosotros pudiéramos fotografiarnos por dentro como saldrían esas fotos por qué razón a veces usted anda amargado anda está preocupado como dicen a veces reímos por dentro lloramos como quieren ustedes que y así verdad cualquiera se pone a pensar y como están entonces me llamó mucho la atención como dice usted a veces se va a tomar una foto dicen y usted sonríe claro que si verdad porque imagina que va a tomar una foto yo del Tommy todo así no no tiene chiste gente vaya fíjense que gracias a Dios pero fíjense allí me han dado un bordón esperen no hay pues muleta pero hay ahí está un bordón esperenme esperenme ahí me van a ver miren miren gente esperen vamos a coger la pata así ando miren un poco ahí es bastante doble no vayan a pensar de que ahí está bastante doble mi palo ahí que me me han prestado para mientras entonces esta es mi carnilla miren ahora tengo que ir nuevamente donde el señor verdad que está tratando pues lo que es lo de mi pie entonces gente si fíjense que ahora estoy haciendo todo todo lo posible todo lo posible vale así esto me ayuda verdad a lo que es el soporte como dicen le pueden ver así verdad este tal vez a lo mejor te dicen en ciertas ocasiones pero nunca dejar verdad que los problemas pues las cosas que a uno le pasan pues le afectan tanto crean o que ha sido algo bastante difícil porque yo lo primero te dije otra vez cuánto tiempo tendré que pasar muletas no había que la vez pasada si me prestaron pero ahora pues nos encontramos y fíjense que ay miren ahí saben gran patota entonces alguien verdad se compareció y dijo no pues ahí si denle este este botón para que se ayude y es bien fino entonces todo el que aguante con mi peso le dije yo a mi esposo verdad porque estoy un poco gordita no no lo voy a mayor bastante gordita y tengo que rebajar porque la doctora me dijo tienes que rebajar porque tienes así problemas así verdad que lo otro a uno le molesta por problemas del corazón también verdad a manera que de un rato a otro miren como dicen hoy estamos mañana quien sabe miren así está una personita por ahí miren que increíble como vino a morir el día de ahora ay está ni que ha fallecido entonces así es la vida verdad aquí estamos de pasada como dicen ahí verdad nomás tenemos que saber aprovechar y saber saber ahí verdad darle gracias a Dios verdad porque fíjense que cada momento que pasa es algo muy uy 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 no me puedo agachar gente uy se va a cortar bien